vaya vamos a ver cómo mirar el mundo Nayeli con miedo ya no te vas a subir más ahí estás fácil para arriba cabal es que es lo malo de la gordura muchachos pero les digo no nos engordemos no se cae y si cae no pasa nada o sea si no que si no pasa dando en la cabeza una rama va pero si cae recta al agua no pasa nada lo malo que puede lo peor que puede haber ahí son guistes alambre de púa y que queden sartadas ahí estacas un qué mira a ver cómo se baja si es inteligente fíjate de ella la tiene más fácil también y cómo te van a ayudar a ivo como ahí no hay otra ya que te bajé a que socorro hija no hay abajo nosotros tocando que ya iba a que ya de que no están tan esta bicha pero raspada veniste seguro no te rapaste ay dios pedí uno por tres hasta arriba y miraba está corriendo pero quiero pero quiero subirme a que hablan de esta mano y para que te mojas te bajan de esta mano y esta va seca cuidado 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 vaya a ver que sube la Jessica o no puede dale voy dale 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 te dije para que te va a mojar los pies ansen seguramente p bible Mejor que le dé, papi sugar. Papi sugar nada, a ver. No, hay que intenté en cámara, lo voy a tratar. Hay que intenté, pero ni por cerca, está bien. Por cerca. Es que está muy liso. Aquí mejor es que puede caer ahí al agua. No, aquí lo voy a dejar. Un poco. Me acordaba. Ajá. Permiso. Ay, miren. Ay, miren. Ay, miren. Ay, miren. Miren. Es 31. Miren la otra, mano. Y yo no me quiero morir. Y yo no me quiero morir. Ay. Hoy se va a caer, hoy se va a caer. Ya ve, hasta el momento. Ay. O sea, subió el palo. Jéssica. ¿Qué? A mí, ahorita, Nando. No, no. Hoy es 31 de diciembre. Si no me quiero morir. Dice Felipe. Espíritu que tapa la cámara. Aquí no puedo. Ya, hija. Un poquito un micón. Aquí... La persona está salchuga usted. La ultrasoundary es una almohada demería. Veamos todos. Ahí está. La tutorial de julio, ¿ya? Se va a dar como que hija ni tapasよね. de manos y también largo de brazos miren Julio está bandeando Saúl le va a caer y mira el nano de gordo no puede ir está listo muchacho es que ustedes en las patas tienen cascos y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada agua lleva agua lleva agua lleva no puede agua lleva y no pasa nada se va a caer por la culpa tuya como que yo le he dicho que venga mira exacto venga Max vení mi amor precioso vení Max por eso como que va a caer y se va a morir ahí digo yo ay dicen venga Max vení Max 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y en el palo moja el palo, moja el palo no pasa nada, voy a tirar con las manos, tirar el agua no hay nada hombre, curate antes que bajen todos vaya de ahí, de ahí tira agua, tira agua al palo para arriba guarutona, no para abajo papi sugar fue el de la idea, gracias papi sugar gracias papasúcar veníamos, veníamos, veníamos ahí está el panal, allá quería bajar el chepito ya no hay el, gracias lagarto, lagarto uy 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 cabal vaya hoy bajen mucha, vamos a ver si tiene ventaja bajar así o no mejor porque así ya no se siente mucho lo caliente cabal mira a ver como me dejaron agua, quiero ver si te rayaste pero no es nada me ardió porque ese voladito me pasé llevando cual el gordito entonces vos lo botaste ahí tenía pie, nada no es cierto y vos aquí nomás estaba, mira Nayeli aquí nomás estaba por un lado, ahí fue donde me caí agua lleva agua lleva agua lleva quita la cabeza por si cae agua yo ya está y en cámara lenta va a poner mi caída al rato cabal agua del palo que nada más vamos a ver papi sugar lleva agua agua lleva papá si ni de ahí no le puede bajar que es así, se va a bajar ve caminando pero arde todo aquello no porque a él no le arde uy sugar ven a limpiar el palo para que nada no se baje tranquilo mire como baja por su carven cabal la gravedad se lo lleva papi sugar mira que está jugando está listo pues papi sugar ah si aquí está alguien socando vaya papi sugar concedale el deseo hasta el teleón no le anda a ella toda mi mujer toda mi mujer dice ya la hizo papi sugar está listo pues está listo pues le dolió pues ellos dos pasaron secando cabal hoy ya está seco cabal a ver y tal vez me tropiezo y no denle espacio denle espacio denle espacio al chepe te doy la mano caminando así como bajamos con julio dale 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 cabal dale pues vení pues aquí te voy a dar la mano yo vení esta de chabotar me quiere no 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 lo bota no lo bota no lo bota la venganza dulce no yo no no ya no ya no quiero tira la emely mira si está metida la emely tira la también no 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 dejala 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 que relajo dame la mano emely no me la mano no es lagarto la misión no es que el que pensó que hace la fuerza según él no es grueso también alipi 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 para felipe ganas de fregar de la plaga cabal 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 no se divierten esta gente aburrida bueno fuimos los canelos para allá la carne